También pregunta un periodista a la televisión, ¿hay motivos de esperanza? ¿Le podemos decir a la gente que hay motivos de esperanza para lo que está pasando en Cataluña? Y yo le digo, humay tan, humay tanto, si no hubiera esperanza no estaba yo metida aquí. Y claro que hay esperanza y estoy convencida de que lo vamos a solucionar. Y lo digo sin ser ingenua. Y no lo digo porque no soy ingenua, porque yo sé lo que pasa en Cataluña, porque la situación es muy complicada, porque llevo escolta, porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña. Claro, aquí se ha traído el porqué primero de llevo escolta, se ha traído la coma de después y se ha entrecumillado. Por lo tanto, yo puedo ser responsable de las palabras, pero no de la interpretación que se va a hacer. Yo nunca he dicho, por tu escolta, porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña. Yo estoy haciendo una enumeración de porques, porque sabemos cuál es la situación política, porque llevo escolta, porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña. Y, a més a més, yo digo una cosa, es una realitat. Yo porto escolta y, por tanto, no es una mentida ni una manipulación. Porque tú sí, el consellero. Sí, bueno, el meu company d'Andalusia no em porta. No es pot amagar la realitat ni es pot exagerar. No he fet cap de les dues coses. He d'explicar el que pasa, crec que no ho podem normalitzar. Em sembla un error intentar normalitzar els atacs a les seus dels partits i els atacs als polítics. Em sembla un error, però el que no podem tampoc exagerar, cosa que jo no he fet mai.